¿Qué tenemos que tener en cuenta si adoptamos un cobayo o dos? Lo ideal sería dos cobayos o dos cobayas, por así decirlo. Tenemos que tener en cuenta que deben tener suficiente espacio, deben tener una temperatura agradable, ya sea en verano como en invierno, ni mucho frío ni mucho calor, tienen que tener una casita, porque a ellos les encanta estar cobijados, ya sea adentro de la casa o fuera de ella. Si uno los saca al patio, ellos van a buscar siempre la casita, debido a la cantidad de ruidos, a la cantidad de aves que pasan y demás, y ellos se van a sentir protegidos. Sabiendo que está la casita allí, ellos van a comer y se van a mover con mucha más soltura y mucha más confianza. Con respecto a los alimentos que los cobayos comen, el heno tiene que ser el alimento primordial, no debe faltar nunca, ya que a ellos les crece continuamente la dentadura. Luego pueden complementarlo con diente de león, pastito, pastitos largos, que ellos aman los pastitos largos, morrones en sus diferentes colores por la vitamina C, tomate, lechuga, muy poquito, pero les gusta la lechuga y por ellos comen mucho, mucho, pero no es lo más ideal, pero un poquito no está mal, zanahoria, choclo, chala, entero el choclo, le sacamos los pelitos de la punta, miramos que no tengan gusano, que muchas veces traen, y allí van los choclos, ¿qué otra cosa pueden comer? Por ahí algún pepino, según el cobayo, un hinojo, rarito, los míos no son de comer esas cosas, pero bueno, se puede complementar con muchas cosas, manzana roja, varias cositas que le podemos dar a nuestros cobayos. Lo ideal, yo vuelvo a repetir, es que cuando adquirimos un cobayo o cobayos, o adoptamos, tengamos preparado un espacio cerrado, debido a que ellos pueden morder los cables, que estén alejados los espacios del fuego, de los calefactores fuertes, etcétera, etcétera, y no olvidar poner el agua. Muchos cobayos casi ni toman agua, pero muchos de ellos, una vez que la descubren, siguen tomando regularmente. Ellos buscan mucho frutas y verduras frescas para adquirir el agua de allí, pero no está mal ponerle siempre agua y asegurarse de que esté el agua puesta. Entonces, ya vuelvo a repetir, como les dije, la casita, que es muy importante, si es invierno, sería interesante que se les cambien los trapos o las telas viejas que uno le puede poner para que no tomen frío. Si es primavera, verano y el clima está mejor, por ahí puede tirar uno o dos días los mismos trapos. Lo ideal es cambiárselos. Es un trabajito. Por eso yo ya les digo, es un hermoso trabajo para mí, pero no para todos. Quizás hay gente que está mucho más ocupada, gente que tiene menos tiempo, menos paciencia, y bueno, si uno quiere tener a estos animalitos correctamente, lo ideal es, vuelvo a repetir, que tengan un poco de tiempo como para lavar ciertos trapos viejos, ir cambiándolos regularmente, que tengan espacio y que tengan un poco de presupuesto del sueldo, pequeñito, pero presupuesto al fin, para mantener a sus mascotas felices. No olvidemos el pienso, que el pienso es una comida especial para los cobayos, tiene que ser pienso de cobayo, no pienso de conejín, y eso que no es lo mismo. Viene con vanitas y diferentes frutas y demás legumbres secas y ayuda a complementar todo. Bueno, con respecto a la limpieza, los cobayos comen y hacen popó, comen y hacen pipí. Es muy difícil que haya un solo lugar en donde los cobayos queden haciendo el pipí o el popó. Por ahí van a ver que hay algunos rincones predilectos que una vez que ellos dejan su olor, van nuevamente a esos rincones y hacen el pipí o el popó allí, pero eso no quiere decir que no lo hagan en otras partes. Uno ve los videos, las fotos, todo muy lindo, pero la realidad es que hay que limpiarles el recinto regularmente. Y por qué no, de vez en cuando, si están en un mismo lugar, de vez en cuando ampliarles un poco ese espacio para que caminen una hora, dos horas, si uno no los puede tener en casa completamente en libertad. Si uno tiene más de uno, se hace difícil porque se los puede pisar, pueden morder cables, entonces es todo un tema. Eso no quita que podamos darles un gustito cada tanto o una hora por día para salir, disfrutar. Ellos van a ver que buscan siempre la casita tarde o temprano, o sea que ellos buscan ese resguardo, ese refugio del que les hablé. Y bueno, los cobayos son dulces, son un amor. Verlos te relajan, pero como les dije, para tenerlos hay que tenerlos bien. No tenerlos con henos únicamente y agua y olvidarse de cambiar el agua cada tanto. Hay que tenerlos bien, como a todos los animalitos y por supuesto tenerles mucho amor. Bueno, cualquier cosa, si necesitan algún consejo, ya voy a ir haciendo algunos videitos más en base a mi experiencia. Nos vemos. Mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!